En la gran promoción a destapar tu suerte participas con solo 1, 2, 3, 4 y 5 chapas y ganas el viaje del juego de las estrellas en Colorado. A la serie del Caribe, o computadoras, o kit de Facebook. Si destapa tu suerte, coloca 5 chapas de Martín en un sobre, escribe tus datos personales y deposita en los buzones. Además contribuirás con los criollitos de Venezuela, escuela de grandes ligas. Como nosotros, está para allá.